Bueno, hicimos un gran partido, derramos muchos goles, no pudimos concretar y los goles hay que hacerlo para ganar partidas que hacer los goles. Es difícil rotar, todos queremos estar, todos queremos jugar. Ellos se juegan cosas importantes y nosotros teníamos que venir a buscar los tres puntos. Sería mucho mejor convertir más seguido. El penal a veces también, al final te hace sufrir un poco, pero creo que fuimos justo ganadores. Lo importante que la tenemos y bueno, ya en algún momento se nos abriera el arco. La verdad que nos costó mucho, habíamos conseguido la ventaja y no supimos aguantarlo en el final. La idea era liquidarlo, pero bueno, lo importante es que ganó y que el grupo este se lo merece. Un punto es un punto, tratar de que los de abajo no se nos acerquen y bueno, ahora tratar de el sábado ganar en casa. Tanto de Sábato como Junque tuvieron un gran partido, en ningún momento nos pudimos desequilibrar. Hoy, All Boys con su triunfo lo pasa a Quilmes y lo pone en los últimos tres. Creo que no hay excusas, hicieron cosas malas, cosas buenas y hay que seguir. Un reparto de puntos que provocó desazón en el local, Rosario Central, que lo tenía prácticamente ganado al partido. Cometimos un error en una salida, nos empatan y después creo que ellos se encontraron mejor parado en el segundo tiempo. El equipo de Borgui en ningún momento le encontró la vuelta al partido. Fue una semana muy buena de siete puntos. No hubo mano en ningún momento, fue lícito a la jugada. El empate fue justo. El punto a Gimnasia mal no le viene en función de lo que hizo. Fue un triunfo del equipo, fue impresionante lo que corrieron los muchachos, cómo se brindaron y bueno, lo mío fue un grano más de lo que fuimos en el partido. Estudiantes es un equipo que tiene un buen molde, una buena matriz, buenas intenciones, pero al carecer justamente de eficacia y de contundencia, se queda en la puerta. Más allá del penal creo que tuvimos lo que no veníamos teniendo, la intención de ir a buscar el partido. Jugamos un poco más arriba de lo que lo veníamos haciendo y eso es muy importante. El gol lo marcó a los 16 minutos del segundo tiempo y de penal Fernando Cavenagui. No la falta que existió, pero fuera del área. Lo doy del puntero, lo doy menos. Creo que lo que me importa a nosotros es sumar punta. Salió Olimpo a presionar y a jugar y le copó la parada. Se sorprendió Nubels. En este lo que pudimos mantener el rendimiento los dos tiempos y creo que eso es algo bueno que logramos. Pero en el balance general del partido está claro que Godoy Cruz fue más que San Lorenzo. Creo que en la semana es una prueba importante más que nada en cuanto a lo mental para prepararse para un partido más que difícil. El domingo si Dios quiere vamos a dejar la piel en esa cancha para poder volver a sumar de atrás. Es noticia que haya ganado Boca como visitante después de siete partidos. Se volvió un poco más trabado que buen fútbol. No pasa nada. Pasa en el vestuario nuestro. Así que la gente estará contenta que ganamos. Y el domingo intentaremos ganar de nuevo.